Si hay manteca, le echo manteca, si no hay. La manteca para yo usarla tengo que comprar la carne y hacerla, porque no me gusta. ¿Y esa mantequilla tú se la vas a echar a...? La voy a derretir para echar la vija, para echárselo a los pasteles. Tres cucharadas de mantequilla.